A su derivada de la solicitud que hice como ciudadano a ser candidato a la gubernatura del Estado, el OPE en esta sesión decide, por acuerdo, no aplicar la petición que se hizo. Esta petición de registro, esta solicitud de registro que se le hace al OPE, es como candidato constitucional. Obviamente no viene derivada de un partido político y no viene derivada de una candidatura independiente, pero sí del motivo que da el derecho humano a ser votado. A votar y a ser votado y bueno, se le hacen observaciones, se le pide al OPE que inaplique la ley secundaria y que aplique la ley constitucional que es la que reconoce los derechos humanos de las personas, de las mujeres y de los hombres. Estos derechos humanos pueden ser restringidos únicamente bajo los conceptos del propio artículo constitucional y nos remite un artículo 29 constitucional donde dice cuáles son los derechos que pueden ser restringidos y no menciona el derecho a participar en la vida política. Es decir, nosotros tenemos el derecho a ser votados en los momentos que haya alguna campaña electoral. Y en este momento yo, como ciudadano veracruzano, como ciudadano mexicano, le solicito dentro del tiempo constitucional al OPE que me registre para que mi nombre apareciera en las boletas como candidato constitucional a cargo de gobernador del Estado. Un cargo consideradamente importante es decirle a la población, dame oportunidad de trabajar para ti, dame la oportunidad de ser la persona que administre y que garantice una plena aplicación del artículo 4 constitucional que desde ahí derivan todas las instituciones que se manejan en el Estado del Recurso. Me responde muy amablemente el OPE, debo reconocerles y desde aquí les mando un agradecimiento que por su atención fue muy, nunca se va muy fina, muy buena la atención del OPE, pero me responde que no puede darme el ejercicio. Sin embargo, la ley me autoriza a llevar a cabo impugnaciones y el día de hoy presenté la impugnación ante el OPE, en donde le solicito que se abra el juicio de derechos políticos. El juicio político de derechos le estoy pidiendo que remita el acuerdo que remite el acuerdo que emite, lo remita a una electora del Estado y ahí en una expresión de agravios le decimos que el grupo de abogados está interesado, estamos interesados en que la democracia Veracruz tome una ruta que para nosotros es correcta y lo digo de manera muy objetiva, es decir, ya no tanto partido político, ya no los mismos de siempre, ya no los filtros que le impiden a los ciudadanos ser candidatos independientes, no hay un solo candidato independiente en esta jornada, no lograron los requisitos que se genera en la ley y al no lograrlos obviamente no se vuelven candidatos independientes. Por esa razón es que se presentó la solicitud de juicio político de derechos, porque es mi derecho a ser votado y cumpliendo con los requisitos constitucionales y los requisitos que se derivan de los tratados internacionales de derechos humanos, sí tengo el derecho a aparecer las boletas y a ser votado por la población veracruz. ¿Y usted se cumplió con todos los requisitos? Sí, 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 soy veracruzano en el uso de mis derechos y el único requisito que dice LOPLE que no cumplir es la temporalidad que ponen ellos para el registro, ya sea registro de candidato como partido político o registro como independiente. Lo que nosotros alegamos es que esos requisitos limitan los derechos humanos. Es decir, vuelvo a repetir, ¿cuántos candidatos de independencia? Ninguno, porque los filtros le cierran mucho esa posibilidad. Por lo tanto, sí se cumplen los requisitos, todos los que piden la ley, a excepción del filtro de cómo llegar. Pero ese filtro, ser derivado de un partido político o de una campaña para candidato independiente, limita el derecho general, el derecho constitucional, el derecho humano. Y entonces estamos pidiendo nosotros que eso quede afuera porque es una ley secundaria. Por eso hablamos de una candidatura constitucional, una candidatura que se deriva de los derechos humanos, que es lo que estamos nosotros reclamando en este Comisión Política de Derecho. Entonces, lo que usted dice es que LOPLE pone muchos requisitos para poder tener una candidatura ciudadana. Sí, LOPLE cumple con la ley que pone los requisitos. Ojo, pero por encima de la Constitución no puede estar esa ley. El LOPLE debe atender los requisitos de la Constitución. Y bueno, ellos dicen que no son autoridad para hacer barrero de los requisitos constitucionales. En ese sentido, él cumple con lo que le dice la ley. Para la comunidad, la ley la elaboran los diputados. Ellos, a través de las opciones, sacan esa ley. Y esa ley es muy limitativa. Hay diputados que quieren repetir su gestión legislativa por tercera ocasión. Y eso no es correcto. Eso no habla de una democracia. Ahí es donde se limita. Por un lado tenemos a los mismos políticos. Es decir, al otro lado, y hablo de la persona autolítica, tenemos a alguien que no es el presidente del Estado. Por otro lado, la gran población de los 6 millones 80 mil votantes no queda más que los mismos de siempre, la familia de siempre y la persona que es de otro Estado. Eso no es democrático. Eso no es soberano. Por eso es que no nos decimos haber órdenes. No apliques la ley secundaria que te hacen los diputados que quieren repartir por tercera ocasión. Aplica la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos. Pero con esta impugnación que menciona, pues ya faltan muy pocos días para la opción. ¿Qué espera lograr? No, esta impugnación va a recorrer el proceso. Y nosotros vamos a esperar que por el proceso. ¿Qué espero lograr? Que se inserten las boletas. Ok. Aparentemente me contradijo. Espérame, porque ya sé. El próximo minuto de la elección no va a pasar. No, pero si pueden llegar a ordenar que esto se repita. Es un derecho de la población. ¿Sí puede llegar a pasar qué, perdón? Que se repita la votación. Por eso nosotros nos vamos a ir con mucha conciencia, con mucha técnica y sobre todo con mucha paciencia. Porque debemos de forjar la historia en la nueva forma democrática aquí, en nuestro sábado y en nuestro sábado y en nuestro sábado. Y yo que desconozco la nota que mencionaba del valor político, ¿qué es lo que usted quiere aclarar? No, 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 no. El decirles que efectivamente sí presenté la solicitud y hacerles el conocimiento que estoy presentando ya el recurso de una nación solicitando el juicio político de derechos. Y que como ciudadano veracusano tengo que se me acceda a ese recurso. ¿Le podemos tomar una foto? No, al contrario.